Noche Noche Sin luna Oscura De tu vida La brisa Futura De parque Sin luna De tu vida De tu vida De tu vida El día Descubre Mi soledad Y tu regreso Me he perdido Inventándome Volar En un viaje Sin final Son Tantos Recuerdos Los motivos Repite En un viaje De tu vida 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 Y tu regreso Me he perdido Inventándome Volar De tu vida De tu vida De tu vida De tu vida Son tantos Recuerdos Y los motivos Que repite En un viaje De tu vida 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 De tu vida